El día de hoy, los campesinos de diferentes zonas de la localidad de Usme y también de Ciudad Bolívar. Director, bienvenido a la City Noticias del mediodía. Hablemosle a los televidentes de qué se trata esta certificación. Muy buenos días a todos los televidentes. Y se trata simplemente de reconocer los saberes que tienen tantos campesinos y tantas campesinas que han venido aprendiendo a través de la vida y que obviamente son importantes para ese diálogo intercultural. Para ellos también tiene una gran significación y es que van a poder participar en fondos como el Fondo Emprender en donde podrán acceder a créditos. Este año el SENA ha destinado alrededor de 25 mil millones para el campo, para campesinos y campesinas, para las zonas PDET. Y bueno, esta es una expresión más de nuestro programa campesina. Estamos también con una de las personas, mejor dicho, que viene hoy a ser certificada. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí en estas zonas rurales? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues en las zonas rurales lo que se encuentra es todos los temas de producción agropecuaria. Entonces, pues gracias al campesina hoy estamos recibiendo el grado en competencias laborales por todas las actividades que desarrollamos los campesinos de Colombia. Imagínense el reconocimiento que le están realizando el día de hoy desde aquí desde el SENA. Ya están haciendo la fila cada una de las mujeres. Ahí ustedes la están viendo, por supuesto, aquí en la City Noticias del Mediodía. Ustedes continúen con más información. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias.